¿Me regalas su nombre completo, por favor, o su representación? Nelly Pastrana Santaella. ¿Su representación? Bueno, a... Una guerrerencia más. ¿Perdón? Una guerrerencia más o tiene algún cargo público. Bueno, en este momento vengo al evento de Josefina como una guerrerencia más. Así es. El día de hoy tuvimos la presencia de Josefina Vázquez Mota aquí en Acapulco, en donde nos compartió parte de su vida, ¿no? A flor de piel de cómo ha venido desde la iniciativa privada, como la mayoría de los panistas, pero desde abajo. Así es. ¿Qué nos puede platicar acerca de estas experiencias que vivió el día de hoy? Bueno, realmente, Guerrero, siempre han tenido hombres y mujeres importantes y que han sido visitados para poder, pues, compararlos a nivel nacional. Actualmente, el día de hoy nos congratulamos mucho a las mujeres y los hombres, los jóvenes que ustedes se dieron cuenta con la presencia de Josefina Vázquez Mota, porque ella cree en un México posible, porque los mexicanos y los guerrerenses creemos que sí se puede llegar a la presidencia de la República con una gran mujer, una mujer que representa honestidad, trabajo y, bueno, sobre todo, seguridad para nuestros hijos y para nuestras familias. Una mujer con convicción, una mujer que va a llegar a la presidencia de la República con el apoyo de todos, de los ciudadanos, de los panistas y de todos los partidos. Y la invitación, ¿cuál sería su invitación para los guerrerenses, ya que se aproximan estos procesos electorales? Bueno, principalmente a todos los guerrerenses que salgamos a votar, porque de verdad que a veces nos quedamos sentados en nuestras casas esperando a que los demás se elijan por nosotros. Hoy invito a los guerrerenses, a las mujeres y a los hombres que vayamos y tomamos decisiones, porque México merece una mujer como Josefina Vázquez Mota, porque México y Guerrero merecen que salgamos adelante, pero que salgamos juntos. ¿Las propuestas son las mejores, las que está dando Josefina Vázquez Mota? Josefina Vázquez Mota habla mucho de la educación, Josefina Vázquez Mota habla mucho de los programas sociales que ha impulsado ella en los cargos que ha ocupado, como muchos de nosotros que actualmente ocupamos cargos, pero que lo hacemos con una condición para ayudar a los que menos tienen. Yo creo que Josefina Vázquez Mota es la mejor opción para México, para los que menos tienen, para los empresarios, para los jóvenes, para los que tienen capacidades diferentes y para todos nosotros. Gracias.